La capital de Colombia recobraba este sábado la normalidad luego de los actos de vandalismo registrados durante la noche del viernes, el toque de queda decretado por la alcaldía y el llamado cacerolazo en protesta contra las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno del presidente Iván Duque. La tarde del viernes se realizó la segunda jornada de paro nacional en la que participaron varios sectores de la población colombiana en un cacerolazo para expresar su rechazo contra el gobierno de Duque, pese a que miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios les lanzaban gases lacrimógenos para dispersarlos. Tras la manifestación, en Bogotá, la capital del país, iniciaron una serie de actos de vandalismo, en especial en zonas del sur de la ciudad, pese al toque de queda que había decretado el alcalde Enrique Peñalosa para garantizar la seguridad de los colombianos. Durante la noche del viernes, la ciudadanía comenzó a reportar a través de redes sociales actos de vandalismo en las casas y unidades habitacionales a cargo de decenas de personas que, organizados en masa, intentaban saquear y dañar las unidades residenciales, reportó Caracol Radio. A través de mensajes de WhatsApp, los vecinos se organizaron formando grupos de autodefensa, en condominios y edificios, armados con cuchillos, palos, extintores de fuego para evitar ser víctimas de saqueos, pese a que en la ciudad regía un toque de queda. El alcalde Peñalosa denunció por su parte, a través de su cuenta de Twitter, que hay una campaña orquestada para crear terror. Aquí hemos revisado cientos de llamadas, prácticamente en la totalidad de los casos, nunca ha sido algo real, parece que es algo orquestado. Mientras, este sábado el Servicio de Transporte Transmilenio anunció que opera en todas sus rutas con normalidad, luego que reinició sus operaciones que suspendió por el toque de queda decretado en Bogotá.